Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro Es imposible, es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y el no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste El 29 de febrero Andando y siendo por las calles Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle a mí de lo que está de la miedo La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer No es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Por qué volviste así te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Cuatro vidas me juraste Tres de odio y un te quiero Tres de odio y un te quiero Los consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarme de primero Andando y siendo por la calle Que solo le eres fiel al beso Y mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falta Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle a mí de lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Pero no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latinos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? 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 Gracias por ver el video.